Música 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 en su origen. Los que diseñan este parque, este parque de Sahuaswabu Nacional, eran sabiosos para dejar este espacio, 600 metros, como reserva para proteger este parque de las variantes externas. El objetivo de restaurar este parque es asegurado que el parque es protegido de cualquier variante que pueden venir de fuera, y la instrucción de objetos biológicos, como las elefantes que estamos hablando. Estamos hablando a comunidades, a jóvenes, a mujeres y a la liderazgo, para asegurarnos que trabajemos juntos para poder conservar esta área, para poder proteger este parque y este rio por posteridad. Estamos planejando a comenzar a hacer un año, que será usado para crear una consciencia sobre el impacto humano en este parque, y por qué la comunidad debería vivir en armonía con este parque área, para que podamos tener un futuro prosperidad para ambos el parque, el rio y los humanos. Los animales de la zona, los animales de las vías, los animales de las vías y las vías, Dios te bendiga y a la gente. Es una escuela que ha florecido en el spot, el campeón de fútbol en Centro África. Y hemos decidido rebranar la escuela y usar la escuela para ayudarnos a curar el mensaje de conservar esta particular ríos y el Parque Sayuaswamo Nacional. El campeón de fútbol en Centro África. 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 que queremos usar para apoyar la comunidad, para planar en sus farmes para ayudar en conservación y para restaurar la naturaleza en esta área particular. Queremos expandir este proyecto. Creemos que lo que tenemos que hacer es obtener alternativas de agua en los hogares. Si podemos ayudar a la comunidad a encontrar agua de agua, o sea, o sea, o sea, que podemos hacer, que sea, o 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 sea. Encontramos más árboles para apoyar las bancas de esta tierra particular. ¡Gracias!